El San Antonio Recibe este momento de la Escuela de La Azulia, Ornamento propio del San Salvador. En este momento los padrinos del sacerdote le hacen la entrega de las diferentes... Mi felicidad más grande que yo le pedí a mi Dios que mi hijo fuera un santo sacerdote. Yo le pido a él para que... Y esta alegría es inmensa, es inmensa porque estoy aquí con mi familia y dándole gracias a toda la comunidad de Cabrera porque nos acompañaron en esta ordenación que gracias a Dios hoy fue un gran día, un gran día es hoy. Él tuvo ese llamado desde que era muy niño, desde que era muy niño. Él tenía cuatro añitos cuando... A ver, yo lo voy a contar. Cuando yo lo mandé para que prendiera la luz en el cuarto de mi casa. Y él vio un ángel divino, hermosísimo. Y él empezó a llorar y empezó y lloraba y lloraba. Y él no descansaba a llorar cuando vio el ángel divino en mi casa. Y yo digo que ese fue el llamado que mi Dios le hizo a él. Ya como que yo en serio le dije, papito, piénselo bien, mire que... Dijo, no mami, mami, ese es mi camino. Él decía, ese es mi camino, decía. Y así fue empezando poco a poco, Yaco, así, pero gracias a Dios, gracias a Dios. Él tiene 28 años. ¿Y dónde fue bautizado? Él fue bautizado en San Gil. ¿En qué iglesia? En la Iglesia María Auxiliadora. Sí, esto fue algo muy sorprendente porque... Muy maravilloso porque él nos dio un momentico a otro, nos dijo esa noticia. Y fue un momento muy agradable para nosotros. Yo dije, él, pero ay no, Dios mío, ¿cómo, cómo va a venir aquí? No, sorprendida, sorprendida porque él vino aquí a Cabrera. Mi familia está conformada de cuatro hijos. ¿Primero? Primero mi hija Arcilia. ¿Qué hace? Ella es casada, vive en Bucaramanga. ¿Sí? Sí, y después sigue John Horacio. John Horacio es el hermano. Sí, ahorita está en Villavicencio. Él vino para la ordenación del hermanito y después sigue Pedrito. Y después sigue otra muchacha. Son dos hombres y dos mujeres. El domingo hay un matrimonio que es mi hija, Mónica Lea. Aquí, aquí en Cabrera. Tengo tres nietos. Ay, muchas gracias por Tele San Gil y muchas gracias Marco Tulio por esa entrevista tan maravillosa que nos hizo. Los dos sacerdotes que están ahí son sus padrinos que él ha escogido para esta ceremonia. Gracias. 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 El sacerdote Pedronel recibe la felicitación. Jesús Padrino, el aplauso de la comunidad, vamos al momento de entregar los aceites que el ministro hace entrega al nuevo ordenador. ¡Gracias!